Ey, los cuatro, tú sabes, pero esta vez con los barrazos, tranquila, que nos colamos en tu casa Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él No lo puedo hacer No lo puedo hacer Dile que así es mejor Eso Y al fin ahora hay alguien que piensa en mí A mí nomás Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió 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 Y te cae con el jefe Mira, ja, ja, ja Pero que situación la que compartió la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha Y se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escuchan Un amor río conmigo, no que nada bueno Dime cuando está cerca de llover De los truenos Yo él me quito Porque ya está clarito A ver si le coge le van a poner como que nuevo Cuéntale que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió Sé que él le mintió Mira Ese hombre ¿Qué? No quiso hacerte daño No, 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 no No le guardes rencor ¿Cómo? Compréndelo Explícale No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Pa' qué quiero enemigo? No me compare No No me compare No Eso mira Que a él ni a nadie Te aconsejo No me compare No me compare No me compare No me compare Ah, los metales Eso, que no me parezco a él, los cuatro y los baile compadre Eso, ya nos colamos en tu casa, ahí nos va, vamos allá Que no me parezco a él, no, 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 no Bandula es DJ, los cuatro, pero es que a ver con los barraza Ey, aquí no te sale papi, ¿sabes por qué? Porque no eres de raza Ey, no te insultes, no te molestes, dale pa' la casa ¿Qué te pasa? Directamente desde el Perú Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe, ni motivo, ni razón Para dudarlo en un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Te di mi vida Te di mi vida Te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mi beso Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook No, 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 no Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Explícale por la... Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Necesito de tus besos pa' poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo No tengo tiempo para más Que no me pasas por el pensamiento Explícale por la... Y todavía preguntas si te quiero No hay un minuto de mi tiempo para más que nada en este mundo No tengo nada en este mundo Ahora sí Ahora sí Ahora sí pa' que me entiendas Si yo todo te lo he dado No dube más No me deslado pelo por todo lo que ... Todo lo que me lo ha dado Todo lo estoy haciendo Todo lo que me lo ha dado Amínalo Amínalo Todo lo estoy leyendo Yo lo tengo leyendo Todo lo estoy leyendo Todo lo estoy leyendo Todo lo estoy leyendo Y light 거o lo he leyendo Déjame citarlas Todo lo estoy leyendo Todo lo estoy leyendo Mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien es Estos son los cuatro, va tu le diré y de nuevo poniéndote en serio Tu sabes que esto es en serio, yo lo veo Si me escuchas y te llega mi voz Solo quiero que entiendas que Que te quiero Norla, explícale tú mejor Pa' que mentira De todas tus mentiras guardo un mal sabor ¿Qué? Y mentiras ya no quiero más Mentiras cuando pierdas No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás ¿Cómo? No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Yeah, yeah, yeah Desnúdame de a poco Desnúdame Bésame a los locos Aventame un momento Que no tenga un final Aventame en tus brazos Aventame en tus brazos Y québrame en pedazos Y québrame en tus brazos Y québrame en tus brazos Y québrame en tus brazos Pero hoy regálame en tus brazos Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúbeme en tus huevos Eso Y muérdeme los labios No me tengas que dar Depórame esta noche Con besos de mi asombra Y que mi propio nombre Me haga olvidar Desnúdame de a poco Y bésame a los locos Cuéntame un momento Que no tenga un final Aventame en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ámame una vez más Bésame Esta será la última vez Eh Tú le dices Tú sabes No más No más No más Adiós Adiós Esta es la broma con Tania Pantoja Esta va para todos los enamorados Este tema se llama Evidencia de Ananabir Y espero que les guste Esto es algo lindo Algo lindo Para refrescar El ambiente está acá Ahí no más Escucha a la onda de los ojos Los cuatro con la Pantoja Y te cogimos de nuevo Mira La Pantoja Con Jorge Junior Y los cuatro Otra vez Desde el cuartel Explícale Tania Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo No sé si me entiendes Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Suelta, escucha, mira Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar ¿Qué va a hacer de mí si te perdiera un día? Vamos arriba Tania Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Ahí no más Vamos allá Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Mira si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Mami Mira Lo siento es que te quiero más que a mí Nunca voy a decir por qué Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Mima Mira Lo siento es que te quiero más que a mí Lo siento es que cuando yo me cierro Digo cosas que no tengo que decir Pero con mis palabras y mi comportamiento Yo no creo que me tengas que medir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir Que de mi vida y que sin tu amor me muero Baby No te lo tengo que decir Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar en mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Son mis temores Yo sé que no puedo engañar en mi corazón Y repítelo de nuevo que... Oye Jorjito Yo Yo sé que no puedo engañar en mi corazón Yo sé que no puedo engañar en mi corazón Yo sé que no puedo engañar en mi corazón Y tiras tu retrato ¡Esto es locura! ¡Esto es locura! ¡Tamina! ¡Jajaja! Batule Haciendo lo que sabe hacer Poniéndole vitamina ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¿Está bien? ¡Aaaah! ¡Jajaja! Ojalá que yo le dé mucha salud a este vecito que está aquí Y a ti Y a Marina ¿Está bien? ¡Todo bien! ¡No monta presión papi! ¡Tranquilo papi! ¡Jajaja! Voy a vivir la vida a mi manera Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiero Aunque todos anden a la moda Que están los días en fin de semana Y los problemas duren un segundo Y se perdí como te da la gana ¡Jole! Que nada es imposible en este mundo Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiero Aunque todos anden a la moda Que están los días en fin de semana Y los problemas duren un segundo Y se perdí como te da la gana Que nada es imposible en este mundo Voy a escuchar un reggaetón, una ranchera Y un marengue hecho sin tambora Voy a cantar de género que sea Y seguir con mente soñadora Me enamoraré de quien yo quiera Me enamoraré de quien yo quiera Hasta que me rompa el corazón No me importan las veces que sé Si a todos les dedico una canción Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que están los días en fin de semana Y los problemas duren un segundo Y se perdí como te da la gana En un bolsillo la alegría En el otro felicidad En la mochila una cancilla Cayo con yema allá Oye primero salud Lo demás es lo demás Pido la bendición pa' los de aquí Pa' los de allá Oye me voy riendo en camiseta En chancleta y en bicicleta Y sigo viajando en el mundo Sin hacer maleta Tú coges la guitarra Yo cojo la pandereta Y es que no me va a aportar en mi vida Que no se meta Y sin hacerle daño a nadie Voy a sacar la cara Yo si voy a hacer lo que me dé la gana Voy a vivir mi vida Si total aquí El que la hace la paga Si camina por ahí Dale pregunta por el chaca En los conciertos llenos No se usa la butaca Yo las tengo de Europa De Miami De La Habana Estamos puestos Marianao se destaca Y voy a hacer Lo que me dé la gana Vuelvo tan primero Sin importar mañana Y si me quedo en cero La fiesta no se para Que no haya dinero Y repítelo otra vez Y voy a hacer Lo que me dé la gana Vuelvo tan primero Sin importar mañana Y si me quedo en cero La fiesta no se para Que no haya dinero Y voy a hacer Lo que me dé la gana Suéltame la mía Que nos vemos mañana Sonríele a la vida No quiero más la cara Si no regreso El otro fin de semana Voy a llamar la atención Aquí se une Lo mejor del reggaetón Ey Y haga el inmortal El matador El que sigue dando palo Hasta que se seque el malecón Es lo mejor que suena Voy a vivir la vida A mi manera Y a que no le guste Que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que hasta los días En fin de semana Y los problemas Duren un segundo Hice feliz Como te dé la gana Que nada es imposible En este mundo Manos más arriba La pintura se va sola Pon la mano en el aire Esto es con corazón Esto es con alegría Y con tremenda guapería De Cuba Aquí están los más grandes Hasta que el Capitolio sea de huevo Pututti Yo te lo dije Directo pa' los rama Y se nos fue la madre Que fue Mira Voy a vivirla a cantarla Sentirla a mi manera Yo voy a vivirla como es Voy a botarme acá hasta afuera Que fuera si quisiera Yo casi no hiciera Lo que quiera La vida no tuviera sentido Pa' mi me entiende fiera Oye Lo que no sirve de nada Sácalo ya de tu mente A veces vale nadar En contra de ti Voy a vivirla a mi manera Si yo recuerdo que ni te importaba Sudando Y muchas veces ni me respetaba Ahora este mundo arriba De los reggaetoneros Tú lo empezaste Nosotros llegamos primero ¿Qué fue? ¿Cuál es la molestia? Muchos que nos censuraron Tuvimos que volvernos una bestia A ti Eso tú lo sabes Que yo voy a mí Tú no me pegaste El pueblo me puso ahí Y se le fue la mano A papá Dios con los cubanos Mira que sandón a mi hermano Tú sabes como somos Botella de ron tabacabano Un palo y una lata la formamos Todo el mundo es alto rango Nos sobra la calidad Si estamos a este nivel No fue por casualidad A los envidiosos les tengo una novedad Que me va bien cantidad Voy a vivir la vida Como si no hubiera un mañana Préndeme la uca Pásame la ucana Si te molestas brillas Pa' estar con la cubana El que bajé con esa estrecha Flor Dominicana Y yo estoy dándome la vida Que me imaginé El dinero que tú sueñas tener Ya lo conté Lo investí todo en un negocio Y lo multipliqué Ahora ando en un Lamborghini Y hasta andaba a pie Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me estire como ya queda Aunque todos anden a la moda Y hasta los días es el fin de semana Y los problemas duran un segundo Y ser feliz como te de la gana Que nada es imposible en este mundo Interesores Lo mejor que suena Etica La Academia Oye Pa' que empiecen a hablar Dico Ferrer O de Junior Los padres 20 dólares Chulapa Epicentro Chacalo en la casa Ver esa química con todo Para mi fue tremenda bendición Epicentro Puduti Esto lo hicimos con Madrago Lo hicimos bien Lo hicimos todo Dale Puduti Pa' que Cuba cante el coro A la clave tu de cara Los cuatro Con la charanga Habanera Que balacera Oye Dime Esta talla que esta afuera Tu sabes Yo se Pa' tu le DJ El chamaco super ok Vamos Para querer correr sin tener tu lado ni traer historia Escucha Para tu quieres ser el que se ha llevado toda la gloria Aprende Para querer ser tu Más que yo Más que este Más que aquel Para querer jugar ser tuyo Si yo no siempre Por eso Lo que tengo yo Eh Me lo gané yo Soy el que cayó Yo se Y se levantó Vamos Lo que tengo yo Lo que tengo yo Me lo gané yo Yo lo gané trabajando durísimo muchos años Y lo saburá Pa' llorar venga con tu mala cara Sécame el paño Que lo que hay Te voy a dar un consejo Si Para que quieres amigo Seguro Crisla Date un tío Pum Y muérele Chobi No te cojas lo que andas Loco Loquísimo No te de la calambrina Estos son los cuatro Con la charana A ti El mundo suena payaso No hagas mamá pelazo Ah no me calenten Lo que tengo yo Lo que tengo yo Te lo gané yo Por el que cayó Y se levantó Y se levantó Lo que tengo yo Pero aquí Soy el que cayó Y te cojo la melodía Yo todo me lo gané A mi nadie me dio nada Que el tamaño que yo tengo Se lo debo a mi mamá A mi mamá Mejor me voy a cantar Ay Porque tú lo necesitas Escucha bien Y me voy a destacar ¿Por qué? Porque este negro es rico Si tengo un carrito, cadena Una casa, dinero Porque lo gané Ay na ma Si tengo familia Y gente que me apoya Loquitos ¿Por qué no fallé? A la vida te sumé Que lo que tienes tú Siempre seré tu pejo Y esa será tu cruz No te me mire No te me mandes No te me sumes Que no te doy la luz Entendiste Lo que tengo yo Te lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Y se levantó Y se levantó Repítelo otra vez Y se levantó Repítelo otra vez Yo lo gané Yo lo gané Luchado y disfajado Y se levantó Ay Batule No lo disimule Vamos a darle con todo Tú sabes Mira Pa' que no especulen Tú no estás maduro No Todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Tú no estás maduro Todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Pa' arriba Batule Que camine derecho Pa' meter el guante Pa' meter el guante Pa' meter el guante Ay viste Que mi camino es amplio Y el tuyo es estrecho Vamos Pa' meter el guante Eso Ah Tú no llenas ¿Cómo? Ah Tú no suenas Ese es el lío muchachos Ese es el problema Ah Tú no llenas Ay Ah Tú no suenas Ese es lo que se comete en la calle Ese es el dilema Ah Tú no llenas Ah Tú no suenas Ay De la puerta pa' afuera Mira De la puerta pa' afuera Tú sabes Ah Tú no llenas Ah Eso Mira De la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera Ah Estos son los cuatro Ah Con la charanga oanera Ah A correcto punto Ah Sálvese quien pueda Ay Ah David tiene lo que tiene Ah Tú le tiene lo que tiene Ah Cogido también lo tiene Ah Ahora como que mantiene Ah Tú no llenas Ah Tú no suenas Ah Tú no suenas Tú no suenas Tú no suenas Tú no suenas Ajá Ja, cha, 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 lucha Jajaja Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona El paso de dar va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Y en el centro de mi pecho y vivo recordando Vivo recordando, vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Es a ti a quien amo Es que tú a ti quiero y yo quiero que entiendas que necesito Otra que a mí me comprenda Le dije a mi compo que no se arrependa Pero que no me lo aprenda En la noche me imagino yo besándote en la cara Y te confieso que te tengo aquí en mi mente No lo puedo soportar, no lo puedo imaginar Y me despierto en la parte más caliente Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acabe el placer Yo vivo dentro de mi pecho y vivo recordando Yo vivo, vivo, yo vivo recordando Y cuando me sentí yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue a ser tu nombre al que llamo Yo te llamo, yo te llamo Y cuando llegue a ser tu nombre al que llamo Y cuando llegue a ser tu nombre al que llamo Yo no sé que será de ti Pero para que me entiendas Así me gusta hacerlo Mira No puedo dejar de quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejar de quererte Agua Pensarte Amarte Amarte Para que baile cubita No déjes de amarte Mira que me explico Que me pregunto y nada Nadita de No déjes de amarte данí No déjes de amarte Aquí tú no cabes, tú sabes, vamos Oh, 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 pa, 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 ja, 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 ja Yo te pasé con la clave Que tengo homo, que tengo banana Y yo sé que tú lo sabes Pa' tú la DJ, o que la pones como es Haciendo lo que se va a hacer En el cuartel Échate pa' ya Que no te quiero ver Otro Blas Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Te marchas y que Yo no intento discutir Y te lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Vamos Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor Lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Se lo escucha Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale Solo por eso Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Solo por eso Mami Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Te lo repito Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus pies El jefe Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Repuesto tu decisión Pero amigo no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Pero Solo quería que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún No te lo he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Todo el tiempo Ok Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Mira Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Está bien Mira Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre Tus demás Mira Como te digo ahorita Yo no parlo El italiano Por eso te lo voy A decir a los cubanos Mira Si todo está Si todo está Todo en Si todo está Liento En popar Dime Que es lo que Te jodas Si todo está Todo en Si todo está Liento En popar Dime Que es lo que Te jodas Si tú no quieres Si tú no quieres Que te toques mamá Si tú no quieres Que te mire Tranquila Que todo está Bien Tú todo en Tú todo en Tuito en Si tú no quieres Que te toques Tú todo en Ey, mira, peli manual en los vientos Sumbren que lo que derroca, sobre roca Dile que lo que derroca A tu tono Bascula DJ, haciendo de no en la suya Tranquilo, papi, no me fumes bulla A mi manera, a mi medida, a mi gusto Oye, no traten de imitarnos Que es un post gusto Post gusto Ya se nos hará, oísos, post Aquí estamos de nuevo La lisa va callao Jovey Junior, tú sabes Los cuatro Tocando tri El corazón Dile la lisa, vamos Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú has escondido Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre si no vas a ser El nombre de aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Cuando no se puede, no se puede La cosa no se fuerza, ¿me entiendes? Ah Cuando no se puede, no se puede No sé si tú me captas, si me comprendes Ay, cuando los novios felices Lleguen matrimonio Todo fue un fracaso A veces no se puede hacer Lo que queremos hacer Hazme caso Pues mira tú Explícale la risa Como te ríes, como juegas tú Ay, mira tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Ay, mira tú Con todo lo que yo en ti creí Vamos a ir, amor Y es lo mejor Ve y vuela libre si no vas a ser El nombre de aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Explícale Como tu mujer Ay, a las señales hay que hacerle caso Toma agua y respeta un vaso, muchacha Ay, sí, así Actuando como si no te interesa Sigue solo loco Pensando sin cabeza Sí, así Sí, así, sí, así Actuando como si no te interesa Eso Pensando sin cabeza Ay, el bandito Para que lo doce Para que lo baile, muchacha Pensando sin cabeza Oye, cuando tú piensas que esto acaba Es cuando tú piensas, tú sabes Vamos arriba, tú puto Pensando sin cabeza Pensando sin cabeza Ay, no te pida que esto es la lisa No, no te pida, no te pida Ay, ¿cómo empieza? ¿Qué pasa? Pensando sin cabeza Si, en esos malos pasos Con tus amiguitos Sigue, sigue en lo que estás muchacho Sigue, no te vuelvas loquito Cuando me llames yo no estés Sigue, a mí no me reclames Recuerda que cuando te aburras Sigue, no me llames Ay Dios Oye, que se soltaran los caballos Los cuatro, pensando sin cabeza Y la misa va a callar Puma, no te aguanto nunca No te quedamos ya Vamos arriba, tú sí Pensando sin cabeza Bro, Jorge Junior Con Larissa Bacalao Cuando la juntamos siempre Tú te quedas calao Ay, directamente desde el puente Acepto lo que se sabe hacer Bacule, José Carlos Ahora voy Ay Dios Seguro Jorge Junior Bacule DJ No, no, no Estos son los cuatro Quiero que Explícale, Batule Vamos Si la ves, dile que Ay Que me has visto mejora'o Vamos Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Ay Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Vamos, Rietos Yeah Dile Dile que yo estoy muy bien Que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está que va Dile Que al final de todo Ay, aunque al final de todo No lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor Dile Que ya No me ves Si la ves, dile que todo ya quedó en el pasado Ah, si la ves, dile que estoy bien, que no estoy estresado Que camine y camine, que en una nueva vida he comenzado Que lo sigo pensando, que sigo libre, que no me he casado Si la ves, dile que de ella no queda ni su silueca Que de esa casa le he regalado todo, hasta la bicicleta Si la ves, dile que esta vez me fila completa Que tengo tres niñas que están coquitas Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero, porque ella no está que va Dile que al final de todo, me lo voy a agradecer Ay, aunque pensándolo bien, pregúntale si me quieres Estos son los cuatro de nuevo, tocándote el corazón No sé si tengo o no la razón, pero... Vamos a darle esa sopa, tú le... Vamos a recortar, mira... Ay... Hace ya tiempo no sé nada de ti Hace ya tiempo que no sé nada de ti Hace ya tiempo no sé de ti Estaba con alguien, pero ya estoy bien, que estoy pa' revivir Hace ya tiempo que no sé nada de ti Hey... Los cuatro, tú sabes... Pero esta vez... Con los barrazos... Tranquila... Che... Que nos colamos en tu casa... Ja... Ese hombre... No quiso hacerte daño Eso... No le guardes rencor Compréndelo Ahí, Mama... Ese hombre... Solo vino a ocupar ¿Qué deseo? El enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Mira, pero qué situación es la que compartió la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se cacha Un amor y escondido no queda nada bueno Dime cuando está cerca de llover Dejó el marido y escondido no queda nada bueno No se confiesa con franqueza 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 Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Pa' qué quiero enemigo? No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Que a él ni a nadie Te aconsejo No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él Y preparo a todo el mundo Que a él ni a nadie Yo estoy fiel No me parezco a él Yo Te cojieron Que no me parezco a él No me compare Ah, los metales Que no me parezco a él Póntate que nos fuimos pa' Perú Chinpum Callao Chinpum Callao Mira Chinpum Callao Repítelo de nuevo No te quedes callao Vamos Chinpum Callao Chinpum Callao Oye Chinpum Callao Que estás fiel No me compare Yo Eso Que no me parezco a él Los cuatro Y los maya compare Eso Danos con la agua en tu casa Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él No, 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 no No, no, no Bandula es DJ Los cuatro Pero cabezco los más raza Ey Aquí no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey No te insultes No te molestes Dale pa' la casa Ja, 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 ja ¿Qué te pasa? ¡Vamos allá! Directamente desde Perú Los cuatro de nuevo Tocándote el corazón Si me dieran elegir una vez más Lord Lang Te elegiría sin pensarlo Eso Es que no hay nada que pensar Ahí Y que no existe Ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Eso no existe Es que tú has sido lo mejor Ahí Que tocó este corazón Ahí Que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Oh 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 Si te he dado todo lo que tengo De mi mi vida Mami Viva Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas Si te quiero Ahí Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero ¿De qué vas? Te di mi vida Te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mis besos Y ahora te dedico una canción A mí nada más Y todavía me preguntas Si te amo Y todavía me preguntas Si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Eh Como tú Pa' que te la pucate No 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 Te he dado todo lo que tengo Si te di mi corazón Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero No Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Explícale, Dorla Si es cuando es querer Entonces dime tú Lo que será Necesito de tus besos Pa' poder respirar Y de tus ojos Te van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero Más que nada en este mundo Uno, tres, cuatro Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Explícale, Dorla Y todavía preguntas Si te quiero Ahí Tú de qué vas A ver A ver Como que lo explico de otra forma Batule Vamos arriba No duden más Que te lo cuena Ahora sí Ahora sí Pa' que me entiendas Si yo todo te lo he dado No duden más Que te lo cuena Ahora no tengo nada Si yo todo te lo he dado Todo te lo he dado todo te lo di, todo yo te la di, todo te lo di. Todo te lo di. Todo te lo di, todo te lo di. ¡Manos para arriba todos! ¡Todo te lo dio! ¡Ah, míralo! Todo te la di, gola. Bas quelle de vos! Y directamente es cuantín. Y gusta, dale a repetir otra vez. Todo te lo di, todo te lo di. ¡Que yo les Regular! Todo me lo di, todo me lo he dado Mira, no confundas mi personalidad con mi actitud Mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien es Estos son los cuatro, va tu le DJ de nuevo poniéndote en serio Esto es sencillo, yo lo veo Si me escuchas y te llega mi voz Solo quiero que entiendas que Que te quiero Norla, explícale tú mejor Pa' que me entienda De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Y bésame a lo loco Y avéntame un momento Que no tenga un final Y presióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Amame una vez más Y bésame a lo loco Desnúdame, apúrate Quiero ser tuyo, ¿me entiendes? Ayúdame Y inventame cualquier cosita Para yo sentirme como un niño Eso Écheme el chupo atrás Ay Devuérame otra vez Y mira tu el estrés Y dígame el actuelo Que yo quiero ser tu fe Ser tu pez Si me he sentido mejor En otro tiempo no me acuerdo Así que vuélveme a querer Norla Y nada más difícil Que decirte adiós Tú no sabes Porque sé muy bien Que nunca más Ay Por olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan Horas muy oscuras Eso Y sé que voy a llorar No, 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 no Pero hoy regálame La última luna Y una noche Que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúbeme en tu fuego Y muérdeme los labios No me tengas quedan Deflórame esta noche Con besos de mi asombra Y que mi propio nombre Me haga olvidar Desdúdame de a poco Y bésame a lo loco Cuéntame un momento Que no tenga final Misioname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ágame una vez más Bésame Que esta será La última vez Eh Más tú le dí Tú sabes No más No más Adiós Esta va la broma Con Tania Pantoja Esta va para todos los enamorados Este tema se llama Evidencia De Ana Nabil Y espero que les guste Esto es algo lindo Algo lindo Para refrescar El ámbito está cantando Ahí nomás Escucha A la onda Nosotros Los cuatro Con la Pantoja Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo No sé si me entiendes Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Suelta, escucha, mira Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí si te perdiera un día Vamos arriba, Tania Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Ahí nomás Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Escucha lo cierto es que cuando yo me cierro digo cosas que no tengo que decir Pero con mis palabras y mi comportamiento yo no creo que me tengas que medir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir Que eres mi vida y que sin tu amor me muero Baby No te lo tengo que decir Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar en mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Aunque no lo creas Eso Lo cierto es que te quiero más que a mí Ay, nos vamos a mi forma Batule Míralo para dos Para que me entiendas mejor Y el coro dice más jovenazo Lo cierto es que te quiero más que a mí Esa es la realidad Y nunca yo he dejado de querer bien Y tienes que comprenderme Pero cuando te paras frente a mí Please Es como siempre estará conocerte Ay, repítelo de nuevo que Oye, Jorjito Yo Otra vez Es como siempre estará conocerte Cuando voy para arriba de ti Mi corazón me dice Jorjito No, 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 no Detente Es como siempre estará conocerte Eso Tania Yo quiero que ella me comprenda Pero no me entiende Es como siempre estará conocerte Lo cierto es que yo quiero más de ti Yo quiero amarte Lo que no quiero es más de ti Es como siempre estará conocerte Yo Oye, Jorjito Porque esto es justo ya que le guste Y pese ya que le empece Y vamos a empezar a conocerte Oye, Tania Es que seguimos siendo los mismos Aunque pasen los años Oye Aunque pasen los meses Y vamos a empezar a conocerte Oye El problema surge De Riquetania se une con los cuatro Esto es una bomba Aprovecha y tira tu retrato Esto es locura Camina Batule Haciendo lo que sabe hacer Poniéndole vitamina Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Está bien? Ah Ojalá que yo le dé muchas saludos a este vecino que está aquí Y a ti Mi madrina La quiero contigar ¿Está bien? ¿Todo bien? No te aporta presión, papi Tranquilo, papi Jajaja Ey Los cuatro Tú sabes Pero esta vez Con los barrazos Tranquila Que nos colamos en tu casa Ese hombre No quiso hacerte daño Eso No le guardes rencor Compréndelo Ahí, mamá Ese hombre Solo vino a ocupar ¿Qué es? El enorme vacío Que ella en su amor dejó Cometí mil errores Les cuide tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz Compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió Porque hablas así Sé que él le mintió Y te cae un buen jefe Mira Pero en esa situación la que comparte la muchacha Dejo el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amor yo escondío Nunca es nada bueno Dime cuando está cerca de llover Entre los tronos Yo él me quito Porque ya está clarito Aunque si lo cojo Le van a poner como que nuevo Cuéntale que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Para qué quiero enemigos? No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Que a él, ni a nadie Te aconsejo No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás, vamos Que no me parezco a él Y preparado todo el mundo Que a él, ni a nadie Que estoy fiel No me compare Yo Ja, 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 ja ¿Para qué quiero? Que no me parezco a él Manuel y Pedro No me compare Ah, los metales Cuatro Amor Ay, yo Que no me parezco a él Póntate que nos fuimos pa' ver Chinpum Callao Chinpum Callao Mira, chinpum Callao Despíntelo de nuevo Y no te quedes callao Vamos Chinpum Callao Chinpum Callao Oye Chinpum Callao Que esto es fiel No me lo paren Yo Eso Los cuatro Eso Danos con agua en tu casa Ahí nomás Que no me parezco a él No, 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 no Bandula DJ, los cuatro Tú eres que habés con los barraza Ey, aquí no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey, no te insultes No te molestes Dale pa' la casa Jajajaja ¿Qué te pasa? Directamente desde Perú